Hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Buen día? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Wow, qué poquitos miros. Y Jennifer Lucero, ¿dónde está? Que solo miro el espacio. Jennifer. ¿Qué es Jennifer Lucero? Ok, chicos, vamos a empezar. Tengo clases simultáneas, entonces los voy a dejar trabajando en la tabla periódica. Pero antes de que empecemos la tabla periódica, necesito que tengan los siguientes. Bien, tengan sus instrumentos y tengan los siguientes. Ok, presten atención. Esta, por lo general, es una tabla UPAC del 2018, donde están solo presentes 18 elementos. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos, aquí donde tienen ustedes de color anaranjado, se llaman periodos. Cada uno de ellos, jóvenes, tiene un grupo, en el cual la tabla periódica se divide en dos grandes grupos, tanto como grupo A, o familia A, como familia B. Así, a partir de eso, jóvenes, cada uno de ustedes, en su tabla periódica, se pueden fijar, tenemos lo que es el símbolo, el número atómico y el nombre del elemento. Y siempre, en lo que es su tabla periódica, busquen su tabla periódica, jóvenes, por favor, busquen su tabla periódica. Y incluso, en la tabla periódica, jóvenes, aquí tenemos el símbolo, donde tenemos la representación de los símbolos, dentro de lo que es la tabla periódica. Y en color rojo, tenemos el número o el peso atómico de los elementos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros vamos a identificar el siguiente trabajo. ¿Bien? El siguiente trabajo, jóvenes, que ustedes van a realizar, únicamente van a realizar, desde el primero hasta el 18, los que son los elementos. O sea, nos vamos a aprender ahorita 18 elementos. ¿Bien? Vamos a ir paso a paso. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Sí. Entonces, ¿para qué quería que trajeran la cartulina? Porque me van a trabajar tarjetitas de 10 centímetros a cada lado, donde tiene que ir el número atómico, el símbolo, el nombre del elemento y el peso atómico. ¿Bien? El cuadrito tiene que medir 10 centímetros. 10 centímetros cada uno. Perdón, no sería 10 centímetros. Vamos a ver, 5. 8 centímetros. Déjenos 8 centímetros, joven. Creo que le va a salir muy grande. 8 centímetros. 8 centímetros. 8 centímetros. Entonces, chicos, eso es lo que van a trabajar ahorita y al final de la clase ustedes me tienen que presentar los 18 elementos primeros. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, ¿entendieron la tarea que van a realizar ahorita? Sí, profesor. Ajá, ¿y los demás que no escucho que hablan? ¿Entendieron la tarea que van a hacer? Sí. Ok, manos a la acción. Vamos. Los que no lograron conseguir la cartulina o papel construcción, si tienen hojas en blanco, hagan las tarjetitas de papel BOM, o sea, de papel tamaño caro. ¿Bien? Pero que van a realizar el trabajo, lo van a realizar, jóvenes. Vamos, pilas. Los primeros 18 elementos. Vamos. 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 Vamos a escribir los 18 elementos, ¿verdad? Y aparte de eso, no vamos a escribir nada más que esté en el cuadro, ¿verdad? No. Únicamente la información que puse en la pizarra, corazón. Lo que es el número atómico, el símbolo, el nombre y el peso atómico. Es todo lo que tiene que ir en los cuadros. O sea, que van a realizar jóvenes 18 cuadritos. O sea, del 1 al 18 elementos. Bien. Ahora sí, ¿entendieron? Sí. Sí. Excelente. Estoy viéndolos trabajar, chicos. El hecho de que estoy con la otra clase, ustedes me van a ver que ahí me estoy acercando porque los estoy observando. No. 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 Gracias. 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 ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan, chicos? Cinco llevan. Pero me los están haciendo con bonita letra, ¿verdad, Alex? Bonita letra, bien ordenadito. No, lo he cortado. Ah, cuadritos. Entonces díganme cuadritos. Esmérense, jóvenes, en esas tarjetas. Así que de este curso tenemos que salir aprendidos con los 18, 118 elementos. Aunque hay 121 en la actualidad. Pero ahorita solo vamos a hacer 18, ¿verdad? Sí, ahorita solo van a hacer 18, Grace. Ya va, mire, Grace. Ya va, mire. Yo me he asustado. Dije, yo será que le escuche mal. Porque si usted dijo 128, ¿será que le escuche? Primero vamos a aprendernos 18 elementos. De ahí nos vamos a aprender otros 18 elementos, ¿bien? Y así parte por parte. De ahí nos vamos a aprender otros 18 elementos. Gracias. 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 No se le escucha, profe. Gracias. 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 Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, la clase de Ciencias Naturales. Para mañana me tienen que presentar los 18 elementos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ángel, ¿y por qué? Ángel, ¿y por qué me hace esa cara de susto? Para el jueves, profe. Ay, sí, es cierto. Para el jueves. Ay, es con razón. Me hacen esa cara como que, y la profe, ¿qué le pasa? Para el jueves, es cierto. Mañana les toca revisión virtual de sus clases. Gracias. Profe. Dígame. Ya no voy a llevar los cuadernos. En ningún momento el director ha mandado ningún mensaje, entonces no sé. Entonces hay que estar pendiente del comunicado. Profe. Dígame. Ya me están quedando así, ya no sé si va bien. Sí, van bien. ¿Sí? Solo que hagan un poquito más grande el número atómico, ustedes. No me lo hagan tan chiquito. ¿Bien? Ok, jóvenes. Entonces hasta aquí lo dejamos por el día de hoy, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. Y hoy no nos vemos, ¿verdad? No nos vemos en más clases. Ah, sí. Tecnología. Ok, chicos. Listo. Bye, chicos. Adiós, profesor.